Bueno, pues la guerra sucia de las elecciones, la guerra para la compra del voto, por lo menos el intento de hacerlo, prosigue en Guanajuato. Ahora desde otras trincheras, pareciera que las acusaciones del PRI en contra del gobierno de Miguel Márquez por la entrega de despensas que se duplicó en estos días o también por el programa de empleo temporal, sobre todo en el municipio de León, ya tiene una respuesta. Y es la delegación de Cedesol, muy mencionada también desde la trinchera panista, que se encuentra a cargo de la exdiputada y exregidora del PRI, Claudia Navarrete Aldaco, a nombre de la Cruzada contra el Hambre, que es responsabilidad de la Cedesol Federal. Esta mañana se estuvieron entregando dinero, recursos económicos en efectivo en Guanajuato Capital. Carmen Pizano tiene todos los detalles, vamos a escucharla. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes al auditorio. Pues la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, la Cedesol en Guanajuato, comenzó a entregar apoyos en efectivo a personas de comunidades rurales y de zonas marginadas de la capital del estado, pero los mismos beneficiarios dijeron ignorar de qué programa salieron los mil trescientos veinte pesos que les estaban regalando. Así como el gobierno… Mil trescientos veinte pesos por persona. Por persona. Eso fue lo que yo pude ver, Arnoldo, en las mesas que se fueron instaladas en la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, en la zona sur de Guanajuato. Allá por la zona, sí, por Puentecillas, por esta zona. Sí, por esa zona. Estaban dos mesas en una cancha de básquetbol. Estaban ubicadas dos mesas. Tenemos por ahí algunas fotografías, ¿no? Donde se ven los bonches de billetes. Ahorita los vamos a mostrar, Carmen. Exactamente. Y bueno, ahí yo me quedé un ratito viendo cómo era la entrega. Les estaban dando dos billetes de quinientos, uno de doscientos, uno de cien y uno de veinte. Entonces eran mil trescientos veinte pesos lo que les estaban entregando a las personas. Ellas llevaban, estaban formadas en los rayos del sol y llevaban como una boleta, además de su credencial de lector. Entonces el personal de ese vector lo que hacía era recoger esta boleta, les entregaba como un recibo, anotaba algo de la credencial, supongo yo el folio de la credencial de lector, porque la volteaba y... La credencial de lector como una forma de identificación, pero que se puede prestar a muchas suspicaces en este momento, ¿no? Exactamente. Y les hacía entrega de dinero y así sucesivamente les entregaba los dos billetes de quinientos, el de doscientos, el de cien y el de veinte pesos. ¿Cuánta gente reunida para recibir este recurso? Eran aproximadamente cincuenta personas. Tenemos el dato de que iniciaron con la entrega de los apoyos alrededor de las diez de la mañana. Yo me fui de ahí como a la una de la tarde, llegué como a las once más o menos, me retiré del lugar como al... Bueno, no, como doce a treinta más o menos me retiré del lugar y las personas seguían y las iban pasando por bloque, eran de comunidades como Paso de Perules, de La Concepción y de zonas con alta marginación en Guanajuato Capital, por ejemplo, la zona de Necino, eran las personas que estaban recibiendo estos beneficios. ¿Platicaste con algunos de ellos, Carmen? ¿Supiste cómo los convocaron? Sí, bueno, de hecho, tenemos por ahí un salto de una de las personas que estaba en espera de recibir su dinero, pero también algo que falta mucho, Arnoldo, es que al momento de lo que yo vi es que sí le estaban entregando los mil trescientos pesos. En esta entrevista que le hacemos a una de las personas que fueron beneficiadas, o que iban a ser beneficiadas, que se les iban a entregar, comenta que solamente se les iban a dar seiscientos cincuenta pesos, porque la otra mitad la tenían que regresar. Le preguntamos por qué tenían que regresar la otra mitad del dinero y ella supone que es para beneficiar a otras personas. Si te parece, vamos a escuchar el audio. Ella es una vecina de Paso de Perules. Y ahorita me explicas un poco cómo es eso del regreso. Vamos a escucharla. Pues que aquí nos van a dar un billetito, que no lo haga, ¿está? ¡Órale! ¿Y qué? ¿Bajo qué programa o qué onda? ¿Cómo va? Pues yo no sé nada. Yo miro, este muchacho me dio estos papeles, yo no sé. ¿Cómo ve? ¿Y luego qué hora se los van a entregar o qué se forman o cómo es la metemática? Pues ya tenemos como dos horas aquí. ¿Desde qué hora lo acitaron? Pues ya a las once de la mañana. ¡Órale! ¿Cómo ve? ¿Cuánto es el apoyo económico que les van a dar? Pues que creo 650, pero que... Son 1.300. Son 1.300, pero tenemos que dejar la mitad. No, no. Para. No, va a ser, va a ser. Pues... Yo creo para darle más a la de más gente que necesita igual que nosotros, ¿no? Me imagino yo, pues... Bueno, ¿y estaban dejando la mitad del dinero, Carmen? ¿Pudiste percatarte de esto? No, no, no. No, yo no vi. Yo lo que alcancé a ver durante el tiempo que estuve cerca de la mesa, este, fue que se les estaba entregando los 1.320 pesos completos. Yo no vi que, este, tuvieran que regresar algo del dinero. Eran dos filas y en las dos se les estaba entregando el dinero completo. No sé si, este, si después tendrían que haber pasado, pero a simple vista no se alcanzaba a percibir que estuvieran regresando parte del dinero. ¿El tema de una posible vinculación con algún partido político, con el PRI, con el VERDE, etcétera, no lo preguntaron a la gente? La gente, alguna muy hermética, no quería hablar porque incluso nos decían que si nosotros no les dábamos de comer, pues que ellos no nos iban a dar entrevistas ni nos iban a decir, porque estaban ahí, este, pero no hubo una vinculación como tal, solamente les decían que de la federación, pues, les llegaba el papel para que fueran a recoger su apoyo de un programa que ellos desconocen, no se sabe en qué programa. No es ninguno de los habituales, no es un dinero que se les haya entregado antes. No, no, no. Es una cuestión extraordinaria. Muchacho, pasaba un muchacho y les entregaba y les decía que era para que fueran a recoger un dinerito. O sea, ¿por sus casas pasó alguien a convocarlos con estos documentos que presentaron? Exactamente. Una de las señoras nos comentaba que era apoyo comunitario y que ella barrió su casa, el frente de su casa y por eso le iban a dar dinero, pero fue lo más que nos pudimos acercar a qué tipo de programa social. ¿Algún funcionario responsable por parte de CEDESOL con el que hayan podido hablar? Sí, estaban tres en la mesa. Una de las señoritas nos comentaba que, bueno, nos señaló a una de las personas como el responsable de esa entrega y fuimos a platicar con él, pero él dijo desconocer todo, que no sabía de qué programa, que no sabía de cuántos eran los beneficiados, tampoco sabía el monto total y de las listas, pues que tampoco lo sabía, incluso yo le pregunto, entonces si yo voy y me formo, pues también puedo tener un apoyo de este tipo, no están llevando un control. Y lo único que nos dice es, nos manda a la delegación de CEDESOL para que nos den los detalles completos sobre este programa, pero si te parece lo escuchamos. Él se identificó como José Cosme Cosmo Alcocer y dijo ser promotor de CEDESOL. Escuchamos. Este, vayan allá a la delegación, al área de comunicación. Pero me imagino que trae listas, ¿no?, de cuántas personas están beneficiando. No, no tengo esa información yo, así necesitarían ir allá. Pero si tienen aquí a las personas, supongo que es porque tienen una lista para comprobar que son las personas que están recibiendo el apoyo. Si les comento, no tengo yo la información, sí necesitarían ir allá. ¿La tiene o no nos las puede compartir, que es muy diferente? Necesitarían ir allá. ¿Es instrucción de la delegación el que ustedes no proporcionen información sobre los programas que se están entregando? Como te comento, no tengo ni la menor idea, ¿eh? No sé de qué información solicitas. En estas listas que están manejando ahorita, ¿cuántos son los beneficiarios? ¿A cuántos se convocó el día de hoy? Te vuelvo a decir, no tengo... ¿Desde qué horas están aquí, hijo de... Híjole, yo voy llegando hace ratito. ¿Desde qué horas van a estar aquí? Te digo, es que no tengo esa información, o sea, no sé de esa parte. ¿Eres el responsable de esto? No, no, no. ¿Eres trabajador de la delegación de Cedesol? Sí, sí trabajo ahí. Ajá. ¿Quién está a cargo de esta entrega en este momento? Eso sí, te digo, necesitarías checarlo ahí, yo creo que directamente en la delegación. ¿Algún tipo de uniforme, algún tipo de insignia, de identificación de Cedesol traían esas personas, por lo que apreció o no? No, no traía ningún tipo de identificación, por eso, bueno, en la entrevista completa yo le pregunto si es empleado de... si es trabajador de Cedesol. Él confirma que sí y nada más señala que es promotor social de Cedesol. Oye, Carmen, ¿seguridad? Porque tienen ahí un bonche de billetes de 500, digo, también, como están los tiempos. ¿Había alguien vigilando? Había dos elementos de policía en el lugar también. Incluso cuando llegamos, se percató que tomábamos algunas fotografías y pretendíamos platicar con la gente, esta persona se levantó de su silla y fue a hablar con los elementos de la policía. Y luego ya más tarde es cuando lo entrevistamos, pero sí, sí había dos elementos de la policía. ¿Sabemos si esto se va a repetir en próximos días? Sí, de manera extraoficial, porque hasta el momento no hemos tenido ninguna postura por parte de la Cedesol. Ya me comuniqué directamente a la oficina de Claudia Navarrete, me comentan que no está, y tampoco del área de comunicación social para conocer más detalles sobre de qué programa viene, cuántas son las personas que van a recibir el apoyo, al menos aquí en Guanajuato, en qué municipios y demás. Pero, de manera extraoficial, tenemos conocimiento que sí, van a continuar los próximos dos días repartiendo los apoyos. Mucho tendría que explicar Claudia Navarrete. El otro tema es que no se están blindando los programas, no se está avisando preventivamente que esto va a ocurrir, a los medios, etcétera, a los propios partidos políticos, para que no haya suspicacias. Y por otro lado, son programas de los que no se tienen antecedentes, hasta donde es posible investigar. Carmen, ¿algo que agregar? De momento es todo, Armando, pero bueno, también destacar el armetismo del mismo personal de la Cedesol, porque si estuvieran entregándolo de manera legal o sin mayor problema, pues darían los detalles de qué programa viene, cuántos son los beneficiados, etcétera, como se ha mencionado en otras ocasiones. ¿Cuántos municipios? ¿Tú ya hablaste con el personal de comunicación social de Claudia Navarrete? No, no me ha contestado, por eso me comuniqué directamente a la oficina de la delegada. Y tampoco. Y me indicaron que no había personal de comunicación, en ese momento no estaba el personal de comunicación social, y tampoco la delegada. Pues sí, en todo caso no hagan cosas buenas que parecen malas o no hagan cosas malas a secas. Carmen, vamos a seguir, porque Edith Domínguez en Irapuato también tiene información sobre algo muy parecido o vinculado a esto. Estamos en contacto, si te parece. Gracias, gracias. Gracias, buenas tardes. Carmen Pizano, desde la capital del estado.